Tiene el delegado del bienestar en Michoacán, maestro Roberto Pantoja Arzola. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Primeramente saludarles, ofrecerles una disculpita por el pequeño retraso y agradecer y saludar al doctor anfitrión, aquí presidente municipal de Zaguayo, al doctor Manuel Gálvez, saludar a la síndico, a Pepe, a la responsable del banco también que me antecedió en la palabra, Andrea Fuentes, a don José Luis Navarrete, quien lo representa, a los adultos mayores y a Santiago también Flores, nuestro coordinador, a los servidores de la nación, a todo el personal de la secretaría y también del equipo de aquí del municipio de Zaguayo, a regidoras, regidores que están aquí presentes. Para nosotros el día de hoy es un día especial en virtud de que vamos a cortar el listón aunque el banco ya estaba funcionando, pasamos aquí aproximadamente hace dos meses, la sucursal ya nos decía Andrea que estaba ya funcionando, no recuerdo el cajero, creo que estaba cerrado pero vemos que ya estaba, ya está aquí al 100. Este es un compromiso del presidente Andrés Manuel, amigas y amigos de Zaguayo, de llevar el servicio de banco a habitantes de municipios de alta, muy alta marginación de las zonas apartadas, de las zonas rurales, donde no se contaba con este servicio. La única institución que ofrecía este servicio era Telecom, lo que conocemos como Telégrafos que después pasó a ser Telecom, Telecomunicaciones de México y después de ahí puedo decirles que este banco, el Banco del Bienestar, es la institución que más sucursales va a tener en todo el país. De la pandemia para acá, la banca privada cerró más de mil sucursales y entonces el compromiso del presidente es que quienes menos tienen y además quienes están en las regiones más apartadas puedan tener este servicio de banco. En un primer momento, el Banco del Bienestar ofrecerá el servicio a los beneficiarios de los programas de bienestar. De todos los programas, son 15 los programas que se están operando actualmente y uno de ellos es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Todavía, hasta el día de hoy, atendemos en números redondos a 150 mil adultos mayores en Michoacán, que nos toca convocarles cada dos meses para entregarles su pensión bimestral en una mesa de pago, en una mesa de atención. Tenemos que instalar 550 mesas en todo el estado. Es un trabajo un poco pesado. Nos lleva a un tiempo.